Yo soy dos años en la calle viviendo y con sus amigos. Mi papá, mucha tomada y íbamos a ficar con mi mamá. ¿Consumes Clefá? Sí. ¿Por? Para que pierda la hambre y también el fuego. El mensajero del aire, cargando el mensaje del rey. Yo, Christophe Rai. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento. Y criaturitas cuyos sueños aspiró del pegamento. Y no hay hadas en este cuento. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento. Y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento. No hay hadas en este cuento. Y no perecha un rostro, la inocencia perdida. Un trapo en la mano y la mirada aturdida. Entre lluvia y sol va aspirando alegrías. A calmar el ruido de la panza que grita. Ay, necesito comida. Cada día que pasa me duele más la vida. Aspiró el dolor y el invierno de esta noche fría. Recostado en una esquina. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento. Y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento. Y no hay hadas en este cuento. Alerta roja en el cemento. A oscuridad en el pavimento. Y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento. No hay hadas en este cuento. La calle y la droga han cuidado de mí. Aún recuerdo las palabras que solía mamá decir. Vaya a estudiar pa' que no tenga que sufrir. Más los golpes de un mal padre lograron hacerme huir. A golpes mis sueños mataste. Sueños de doctor, de presidente o de ser alguien importante. Y en la cancha oír gritar mi nombre a la gente. Si que me digan maleante. Alerta roja en el cemento. Y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento. Y no hay hadas en este cuento. Alerta roja en el cemento. Y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento. No hay hadas en este cuento. No, no. Millones de niños en las calles. Y nosotros tan irracionales. Dejemos de pensar como animales. Se muere el futuro en nuestras calles. Sé que hay esperanza todavía. Luchemos por salvarles la vida. Se puede hacer. Si en Dios se confía. Alerta roja en el cemento. Suenan las sirenas en el firmamento. Alerta roja en el cemento. No hay hadas en este cuento. Alerta roja en el cemento. Oscuridad en el cemento. Y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento. Y no hay hadas en este cuento.